¿Engañó Belcebú al exorcista cuando dijo que odiaba la devoción de la novena a la de Satanudos que tanto promueve Jorge Mario Bergoglio? Pues esto es lo que Bergoglio promueve, lo que Bergoglio apoya, esta devoción a la de Satanudos que Belcebú dijo que le molestaba mucho que se hiciera esa novena. Lo cual suena a engaño claramente, ¿verdad? Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. ¿Fue engañado el padre don Ambroyo Pila el 7 de octubre del año 2019 mientras realizaba un exorcismo? ¿Sí o no? Bueno, pues no lo sé, las opiniones eran diferentes para unos y para otros no. Hay quienes dicen que ese exorcismo pues no es auténtico. Yo lo he escuchado, a mí, vamos, no solo lo he escuchado sino que lo difundí en mi canal. En el año 2020, a principios de 2020, tuvo casi 200.000 visualizaciones. Después ya sabéis que cerraron mi canal, lo despachó a gusto YouTube en dos ocasiones. Y llama mucho la atención que, bueno, ese exorcismo se supone que es el demonio. En este caso se llama Belcebú. Belcebú es el que habla a través del endemoniado. Y el exorcista, a través de la Virgen, le obliga a contar, a dar una catequesis. A hablar sobre los beneficios del Santo Rosario. Era el 7 de octubre, fiesta de Nuestra Señora del Rosario. Todo lo que dice en los primeros minutos es irreprochable. Es una enseñanza sobre el beneficio que para el creyente supone rezar el Santo Rosario. Y el dolor de cabeza que supone para los demonios el tener que escuchar cada Ave María. Un martillazo en la cabeza que dice que le destroza el cerebro. Hace referencia a los misterios dolorosos como los más importantes. A las letanías que también son unas alabanzas que le hacen daño al demonio. Son un bien para el que las reza, etc. La importancia de rezar en familia. La importancia de que los jóvenes recen. Y que al menos haya un miembro en la familia que reza el Santo Rosario. Hasta ahí todo muy bien. Pero al final, atentos a lo que pasa al final. Al final que no tiene, que es muy llamativo. Y es donde puede estar el engaño. Porque como ya sabéis, los demonios pueden utilizar mentiras. Mezclar verdades con mentiras. Y salvo que sean constreñidos por el exorcista de una forma muy firme. A decir solo la verdad. Pueden colarte una mentira sin que te des cuenta. El exorcista, para quien haya escuchado este exorcismo. Que dura apenas 10-12 minutos aproximadamente. 15 minutos nos llega. Hay un momento en el cual se relaja demasiado. En mi opinión se relaja demasiado. Y atentos a lo que pasa al final. Os lo voy a poner. Aquí prega el Rosario ley. Da tante grazie. Ma tante, tante. E yo no lo soporto. Atentos ahora. Atentos. Anche le novene me fan no scopiar el cervello. No le soporto. Soprattutto María que solle y no te. Pues ahí lo tenéis. Sobre todo María que desata los nudos. Sobre todo María que desata los nudos. O sea, las novenas también le molestan mucho. Especialmente dice María la que desata nudos. ¿Qué es esto de María la que desata nudos? Pues esto es una supuesta advocación. Advocación pues que data del año 1700 aproximadamente. Y que Bergoglio es un gran promotor de dicha advocación. De hecho tiene en el Vaticano un cuadro que él hizo pintar. Entonces os quiero hablar de este tema porque esto no tiene desperdicio. Esto es una advocación con muchos tintes masónico-ocultistas y que vamos a desgranar aquí en este vídeo para que nos demos cuenta como todo apunta a que Belzebú metió un gol al exorcista y a los que escuchábamos ese exorcismo. Atentos porque ya os digo que esto es bastante claro. El demonio como digo puede mentir y si nos descuidamos y se descuida el exorcista pues te puede meter un gol. La advocación de la desata nudos la creó un mason alemán en el siglo XVIII y atentos porque hay un ritual masónico, el de los nudos. Los nudos de la cinta del tipo saboya al igual que los de la imagen de la virgen desatando nudos simbolizan los nudos de amor que unen, lo de nudos de amor entre comillas obviamente, que unen a los hermanos reuniéndolos en una sola familia por toda la tierra. Estamos viendo la imagen original que fue pintada en el año 1700 por un encargo al pintor Schmidtern como un exdevoto para conmemorar una gracia recibida por el abuelo del canónico alemán Hieronymus Ambrosius Langenbell. El noble Wolfgang tenía serios problemas matrimoniales con su esposa Sofí y entonces dicen que pues para recordar todas las peleas que tuvo con su marido había llenado el lazo nupcial con el que se casaban las alemanas en aquella época, un nudo apretado con el lazo que simbolizaba de hecho el vínculo matrimonial. En el umbral de la separación trajo la cinta anudada por un jesuita al padre Jacob Rem, quien se la ofreció a María, dicen la virgen por un milagro, se dice desató todos los nudos de la cinta y restableció la paz y el amor entre marido y mujer. Bueno, pues Bergoglio ha difundido este culto que lo abarca todo y que tiene de especial esta imagen que tiene, pues lo vamos a ver. Porque esto está vinculado a lo alquímico esotérico. Una cinta o cordón llena de nudos, de hecho es un símbolo masónico de primera importancia ya conocido por las sociedades de masonería medieval, conecta las dos columnas rotas del templo de Salomón, Yachin y Boaz. Los nudos de la cinta del tipo Saboya, al igual que los de la imagen de la Virgen, desatando nudos, simbolizan los nudos de amor, entre comillas, que unen a los hombres, a los hermanos, reuniéndolos en una sola familia por toda la tierra. Por lo tanto, es un hecho que el exvoto de María de Satanudos nació en un contexto cultural jesuita, católico-protestante, protomasónico-sincretista, nada ajeno a los intereses alquímicos y esotéricos. Y aquí, que la imagen que desata y o anuda la cinta, no sabemos si María en la escena está desatando uno de los nudos añadidos o volviendo a anudar el cónyugal, evoca inevitablemente el lema alquímico Solve et Coagula, el ciclo de muerte y renacimiento que será tan querido por los masones. No es suficiente el uso de cuerdas o cintas anudadas con fines puramente mágicos. Es muy antiguo, tanto que incluso se repiten las tablillas cuneiformes mesopotámicas que tratan de la brujería. Pero, bueno, vamos a analizar, vamos a analizar entonces el cuadro en sí. Vamos a ir viendo punto por punto. Por ejemplo, el punto 1, vemos ahí a los ángeles caídos. Observad, a la izquierda del cuadro, en el punto 1, en el círculo 1, los ángeles caídos. En el punto 2, vemos también ángeles caídos. Es decir, a un lado y a otro, de esta supuesta imagen de la Virgen, ángeles caídos. ¿Qué vemos en el punto 3? En el punto 3 vemos un ángel caído también, con cuernos y pecho peludo de bestia. En el punto 4, que hemos señalado con el punto 4, vemos la garra con uñas negras pisando la Sagrada Eucaristía y la cabeza de la serpiente al revés simulando con su boca abierta la Santa Cruz. Fijaos. Garra con uñas negras pisando la Sagrada Eucaristía y la cabeza de la serpiente al revés simulando con su boca abierta la Santa Cruz. Este es el cuadro original, primero que se pintó. En el punto 5, se parece al bosque oscuro de Dante. Fijaos. Esa pierna, pero se parece a eso, al bosque oscuro de Dante. Fijaos. Bueno, no es la pierna, es el vestido que tiene sobre las piernas la Virgen. En el punto 6, es la cara de la Virgen. Fijaos la cara de la Virgen con un ceño fruncido y no con dulzura como generalmente se le representa. En el punto 7, vemos un listón rojo. En el 8, hay un nudo en forma de 6 como Dante representa los 9 círculos del infierno. El 9, es la serpiente anudada como anudando el pecado. El 10, es un ángel caído llevando a un hombre con una serpiente enrollada. Bueno, pues, fijaos, el 11, es esa pierna extraña, extraña ahí, que no se sabe bien lo que tiene, ¿verdad? Pintado como con una pezuña en vez de unos dedos. Terrible. Bueno, pues, este sería el cuadro original, cuadro original pintado en el 1700, por encargo. Luego ya si nos vamos a una copia, vamos a analizar esta copia, mandada a hacer por el antipapa, falso Papa Francisco, a la pintora argentina Ana María Beta de Berti. Vemos en el punto 1, la cara del ángel con cuernos. En el punto 2, ángeles caídos. Punto 3, ángeles caídos. Igual que veíamos, solamente que, bueno, pintados de otra manera, ¿verdad? En el punto 4, la mano pisando la Sagrada Eucaristía y la cabeza de la serpiente al revés, simulando con su boca abierta la Santa Cruz. En el punto 5, vemos un pie con pezuñas. En el 6, pie también con pezuñas. En el 7, vemos un ángel con cara de demonio, tomando de la mano a un hombre con lo que parece ser una serpiente en la cintura. El 8, listón rojo sin sentido. El 9, la cara de la Virgen, pero no con gesto de dulzura, como ya vimos la otra vez. Y un triángulo en el ojo izquierdo y corona con 7 estrellas, no 12, que son las que lleva la Virgen. ¿Veis? Pues hemos analizado estos 9 puntos. Vemos ahí también a Bergoglio sentado en el Vaticano y a los pies de esa imagen, de esa réplica, hecha por la pintora argentina Ana María Beta de Berti, y que la tiene en el Vaticano. Y pues allí lleva a las personas que recibe, como fue el caso de la presidente de Argentina, cuando la llevó al Vaticano. También tenemos que ella fue la presidente de Argentina, Cristina Fernández, quien le regaló a Bergoglio un cuadro también de esta devoción de desatanudos que tanto le gusta a Bergoglio. Cuadro pintado por el artista Fernando Pugliese, quien tiene en Argentina un parque temático de entretenimiento representando escenas de Tierra Santa, llamado Descubrí una Tierra Mágica. Fijaos, Tierra Mágica. Le llama la Tierra Santa. Donde puedes ver otra versión de la Virgen de Satanudos totalmente esotérica, igual a la que la presidente, señora Cristina Fernández de Kirchner, llevó de regalo al Vaticano, en la cual podemos apreciar a detalle otra representación de esta advocación de satanudos con el pecho descubierto, al igual que el del ángel a su derecha, una serpiente fuera de proporción, como personaje importantísimo de la escena. Sin duda, muy desproporcionada esa serpiente, el pecho descubierto, en fin, terrible. Pues esto es lo que le regaló el cuadro que recibió Bergoglio de su compatriota, la Fernández Kirchner. Luego vamos a analizar también que Bergoglio bendice y obsequia la imagen de la Virgen de Satanudos para los indígenas en Canadá. Recientemente estuvo en Canadá y fijaos lo que ahí nos encontramos. Bendiciendo a esa imagen tan horrorosa que se entregó a los indígenas en Canadá que fue hecha por Timothy Schmaltz, un escultor que hace unas obras un tanto esotéricas o raras, llamémoslo de... Bueno, cada uno que lo llame como considere, nada más que tiene que observar las imágenes y tomar opinión. Bueno, pues es el mismo autor que en el Vaticano hizo un tanto también extraño. Vemos luego la representación del canto 34 del infierno, también hecho por este mismo escultor, Timothy Schmaltz. El canto 34 del infierno situado en el noveno círculo a la derecha a la escultura que Schmaltz enseñó a Francisco Bergoglio muestra a Dante en la mitad de su vida en un bosque oscuro. Ahí lo estáis viendo todo esto, ¿verdad? Este artista, Timothy Schmaltz, al buscar su obra, tú buscas su obra, te informas en internet y puedes ver que tiene muchas obras con temas de inframundo. Esta escultura que regaló Bergoglio, o que bendijo Bergoglio para los nativos canadienses, indios canadienses, pues parece una bruja hechicera, con dos ángeles caídos a ambos lados, ¿verdad? Lo podéis ver, con alas gigantes, que podría uno ser un hombre o una mujer, cualquiera de las dos cosas, con un mundo atado con hilos rojos, la forma de la paloma con la corona y el manto te dan la idea de un símbolo masónico. Pues esto es lo que Bergoglio promueve, lo que Bergoglio apoya, esta devoción a la de Satanudos, que Belzebú pues dijo que le molestaba mucho que se hiciera esa novena, lo cual suena a engaño claramente, ¿verdad? Citamos de un sitio mágico, dice Andrea Chionchi, la bruja de los nudos, figura que engloba muchos aspectos del curandero, pero también del tejedor. El poder de los nudos es muy antiguo, se usaba en Egipto y Mesopotamia y ha llegado hasta nosotros. El poder que tenían y tienen estas prácticas se ve en el esfuerzo con el que la Inquisición trató de disminuir y humillar la magia de los nudos, que era considerada como cualitativamente negativa y asociada únicamente al hechizo. Llama la atención, pues, el aspecto anticatólico del exvoto, que ya hemos visto el cuadro original, un aspecto anticatólico totalmente, que asocia a María con una práctica mágica estrictamente prohibida por la Iglesia católica. Además, existe un rito de los nueve nudos que recuerda inquietantemente a la novena de la Virgen que desata los nudos. Todos los días, durante nueve días, se debe hacer un nudo en un punto preciso de una cuerda, ya que con el primer nudo comenzará el hechizo, con el segundo el hechizo se hará realidad, con el tercero así será, con el cuarto se revelará el poder, con el quinto nudo el hechizo seguirá vivo, con el sexto nudo el hechizo quedará fijo, con el séptimo se producirá el cambio, con el octavo el destino actuará, y con el noveno lo hecho será. Los nudos se aflojarán de uno a la vez durante nueve días consecutivos, en el orden numérico en que fueron anudados. Cuando el último se disuelva, el poder estará al máximo y la energía se liberará como un grito. Recordad aquello de el que no pueda rezar, que me envíe buena onda, buena energía, buena onda, decía Bergoglio y los periodistas. No es la primera vez que un elemento iconográfico litúrgico, promovido, introducido, aprobado por Francisco Bergoglio, encuentra una correspondencia, podríamos poner entre interrogaciones casual, con el mundo mágico, esotérico, masónico. Así concluye Andrea Chionchi en unos comentarios sobre este tema de la devoción que tanto pregona y apoya Bergoglio de la de Satanudos. ¿Cómo llegó a la Argentina? Pues según Bergoglio contó en una entrevista al periodista italiano Giovanni Di Lorenzo para el semanario alemán Die Zeitzeits en el año 2017, Bergoglio llegó a conocer la imagen pues una monja alemana le envió una postal navideña con la imagen en, diciendo o desmintiendo así el relato de una supuesta peregrinación a Perlach mientras hacía la maestría en teología. Lo recibió en postal navideña de una monja. Intrigado Bergoglio, la imagen inmediatamente me intrigó, dice él, no porque sea tan genial, es barroco bastante mediocre, Bergoglio dijo, encargó a la escritora alemana Bárbara Kimmeck que investigara toda la información pertinente y una vez obtenida esta comisionó a la pintora Ana de Betaberti hacer una copia del cuadro para la iglesia de San José del Talar donde la instaló el 8 de diciembre de 1996, en el 96, no en el 86 como se dice en otras informaciones. Luego envió copias de esta imagen con los seminaristas a las villas o barrios bajos de Buenos Aires propagándose desde entonces hasta otras latitudes hasta llegar al mismo Vaticano donde preside la sala de la Casa Santa Marta donde Bergoglio recibe a las visitas. Bueno, pues esto es, esto es lo que ya hemos visto que tanto le molestó, tanto le molestó al... vamos, tanto le molestó, tanto dice que le molesta, Belzebú, y lo vamos a volver a ver. Aunque le no viene mi farnoscopia del cerbelo, no le soporto. Soprattutto María que solle y no te... Sobre todo María que desata nudos. Le revientan el cerebro las novenas, sobre todo María que desata nudos. Eso dice Belzebú, supuestamente en boca del poseso, en... en ese exorcismo del 7 de octubre, el año 2019, hecho en Milán por don Ambroyo Vila, y así nos llegó el audio. Todo era una catequesis magnífica, obligado pues para decir las bondades de rezar el Santo Rosario, las letanías, rezar en familia, los misterios dolorosos, etcétera, etcétera. Y de repente nos soltó eso, que sobre todo les revienta el cerebro que hagamos una novena a María de Satanudos. Y ya hemos visto el origen esotérico masónico de esta devoción que tanto pregona Bergoglio y por tanto nos huele claramente a que ahí metió un gol Belzebú al exorcista que había bajado la guardia que estaba en una actitud pues ya... que se reía, se empezaba a reír y tal, y no estaba en una actitud vigilante de combate espiritual. Esta es nuestra impresión, que le coló ese gol claramente. Porque seguramente él, porque él no ha reaccionado cuando dijo eso, no debe de saber esta realidad de lo que es la Virgen María de Satanudos, al punto que oficialmente tiene a Bergoglio por Papa, en fin. Pues estos son los peligros que se tienen siempre, sino si se baja la guardia cuando estás en combate espiritual y más en un exorcismo. Y este sacerdote, si escucháis ese exorcismo, veréis que bajo la guardia claramente. ¿Más cosas que comentaros? Pues sí, hay alguna cosita más que comentar. Y es que Bergoglio pues sigue confundiendo como es su práctica habitual y constante. Recientemente ha hecho un vídeo saludando a los peruanos, especialmente a los limeños, por la procesión del Cristo, el Señor de los Milagros, tan famoso, tan conocido en Lima y en todo el Perú. Y entonces hace un vídeo pues que suena muy bien, suena muy bonito, incluso hasta parece católico para el que está desprevenido y lo ve, pero realmente pues hay que escucharlo. Vamos a ver si lo escuchamos un poquito. Un día hermoso para todos ustedes. El Señor de los Milagros sale en procesión por primera vez después de la pandemia. Bueno, por primera vez después de eso que él dice, algo que él y sus amigos promovieron, él fue el primero que cerró las iglesias, que facilitó que antes que todos los políticos, el que se cerraran las iglesias, que no se saliera a la calle, etcétera, etcétera. Así que él no facilitó para nada sino que todo lo contrario, o sea, que los católicos tuvieran sus cultos, al contrario. Seguimos escuchando. Un gozo para todo Lima, para todo Perú. El Señor que callejea por su pueblo. El Señor que está clavado en la cruz, pero está clavado con clavos de misericordia. No, no está clavado con clavos de misericordia, está clavado con los clavos de nuestros pecados, señor Jorge Mario Bergoglio. Cristo fue crucificado por nuestros pecados y para nuestra salvación. Ahí pagó el precio de nuestra salvación. Obviamente que tiene misericordia de quien reconoce sus pecados como hizo el buen ladrón. Reconoció que sus sufrimientos eran, los sufrimientos de Cristo eran injustos pero los de él eran justos, causa de sus pecados. En fin, en definitiva, todo este vídeo, este saludo que hace Bergoglio a los limeños, a todo el pueblo peruano, pues si lo miramos superficialmente, pues suena, suena emotivo, suena bien, suena, casi parece católico, casi, pero es que siempre son sus medias verdades. No termina, no termina de, no termina de explicar las cosas debidamente. Y incluso cuando lo pueda hacer, no se le debe escuchar. Porque ahora vamos a ver otro ejemplo. No se debe escuchar porque ya sabemos cuáles son sus estrategias masónicas. Tenemos otro ejemplo. Y es que Jorge Mario Bergoglio incluye la ideología de género entre las colonizaciones ideológicas. Ojo, fijaos que poca vergüenza decir que la ideología de género forma parte de una colonización ideológica. Hay que tener poca vergüenza. Fijaos. Os lo pongo para que lo veáis. Ahí lo tenéis. Bergoglio incluye la ideología de género entre las colonizaciones ideológicas que se imponen a la fuerza a los adolescentes. Vamos, como que a él le importa mucho. Como que a él le importa mucho. Los obispos piden que no se hagan operaciones de cambio de sexo irreversibles en menores, pues el 70% de los que lo solicitan luego cambian de opinión. la iglesia española se posiciona contra la ley trans porque niega la posibilidad de recibir tratamiento psicosexual. Bueno, esto, esto pues, ya vemos lo que pasó recientemente hace unos días el representante de los obispos cuando le preguntaron por las declaraciones de una ministra española donde estaba apoyando, haciendo apología poco menos que de la pederastia y sin embargo este representante de los obispos españoles pues, echó pelillos a la mar, no le dio importancia, dijo que seguramente no se le había entendido bien, que él no había entendido que hubiera dicho eso, en fin. Y ahora que venga Bergoglio diciendo que incluye la ideología de género entre las colonizaciones ideológicas que se imponen a la fuerza a los adolescentes, eso es ya la broma es un engañabobos porque ya sabemos que él apoya la agenda 2030 y la agenda 2030 pues apoya con mucha fuerza, promueve con mucha fuerza la ideología de género. Entonces esto forma parte de su estrategia de la transferencia de culpa y del doble discurso, doble lenguaje, etcétera, etcétera. Esto es solamente para que se agarren a ello los católicos que empiezan a dudar y puedan mostrar a los críticos no, mira, mira, Bergoglio, el Papa Francisco está en contra de la ideología de género, el Papa Francisco apoya tal, tal, tal. Es en su doble discurso, en su transferencia de culpa que acusa a los demás lo que él hace, lo que él promueve y los engaña porque es un engañabobos el que se quiere dejar engañar pues con este tipo de declaraciones se deja engañar. Por tanto, ya veis el modus operandi, yo, la gente me pide que hable de estas cosas, que las aclare porque hay gente y el problema es que vosotros, los que veis estos vídeos que sois casi siempre los mismos y pocos más, tenéis que promover estos vídeos y todos los que consideréis de interés del canal. Si vosotros no promovéis los vídeos, esa es vuestra obligación, no me pidáis luego a mí que yo siga hablando de estos temas porque, ¿para qué? ¿para qué? esto ya está todo más que denunciado, aclarado y el que a estas alturas no ha visto es porque no quiere o porque no busca la verdad. Así que, os pido que, antes que vosotros me reclaméis a mí que siga haciendo vídeos diciendo, mira lo que ha dicho Francisco, mira Bergoglio lo que hace, lo que dice, cómo confunde, etcétera, etcétera, que vosotros promováis los vídeos, los ya hechos, los que vayan saliendo. Porque si cada uno de vosotros se lo entregara, hiciera que llegara a unas 50 personas, pues los vídeos los verían decenas de miles de personas. Pero es que no lo hacéis. La mayoría de vosotros se limita a consumir pasivamente el vídeo, a veces muchos ni lo terminan siquiera y así, pues, así no se puede. Así no se puede. Hay que todos colaborar en la promoción de los vídeos porque yo no puedo estar cada vez que Bergoglio dice algo que es una apisonadora constante sacando un vídeo para explicar qué es lo que ha dicho mal, qué es lo que ha hecho mal, cómo está engañando, qué estrategia está utilizando, etc. Aquí he hecho este vídeo sobre la devoción de la de Satanudos que tanto promueve Bergoglio y que se coló en ese audio de ese exorcismo que yo compartí y que fue un engaño de Belzebú al exorcista y a la audiencia, a todos los que la han escuchado. Esa devoción es esotérica, es muy extraña, ya lo habéis visto en las imágenes y pues tenemos muchas devociones infinitamente más consolidadas y más claras y diáfanas y de santos para agarrarnos a esa extrañísima y ocultista amazónica devoción de la de Satanudos que tanto gusta Bergoglio. Así que quede con esto aclarado el asunto. Y nada más. Ya os he dicho lo que espero de vosotros que compartáis los vídeos y que hagáis vuestra parte. Muchas gracias en todo caso a los que sois parte activa de una manera o de otra en el canal. Que Dios os bendiga. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos, Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu espíritu sobre la tierra, haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos que hundiera María sea nuestra abogada. Amén. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Señor, Tú nos darás la paz porque todas nuestras empresas nos las realizas Tú. Isaías 26, 12 Ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana puede imaginar lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Primera Corintios 2, 9 Sí, vengo pronto. Amén. Ven Señor Jesús. Apocalipsis 22, 20 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!